Ese bandido, ¿por qué lo protegen? ¿Por qué es amigo del presidente? El presidente no esté equivocado y que no juegue con eso porque cuando viene a ver lo involucran a él también. Ramón Albulquerque, ex presidente del Senado, dijo que Luis Abinader no debió llegar tan lejos con las implicaciones de Lisandro Macarrulla en el caso Medusa. Precisó que eso se venía a venir y puede volver a ocurrir de nuevo. Tan pronto apareció su vinculación con esas empresas mafiosas y la construcción de la cárcel modelo La Parra, que había que ponerlo a disposición de la justicia. Si se hubiese hecho desde el principio, no hubiese costado tanta espera, tantas complicaciones y tanta pérdida de prestigio. Agregó que Milagros Ortiz Bosch fue implacable con los perremeístas, pero no investigó a los empresarios. Cuando nosotros simplemente sugerimos que había que darle el mismo trato a Macarrulla como a los otros funcionarios, ella quiso decir que había investigado y ahora se ha demostrado que no investigó nada y que también quiso encubrir. Aclara que todavía en la gestión del Partido Revolucionario Moderno no hay corrupción, pero hay que prevenir llegar a los niveles del PLD. Para que saquen lo que puedan dañar al PRM. Eso tiene que quedar muy claro porque en medio de la algarabía, cuando viene a ver la gente empieza a pensar y el PRM corrupto. No, hasta ahora no hay corrupción, es para que no sea corrupto. Ramón Alburquerque ha sido un crítico del gobierno de Luis Abinader y el propio Partido Revolucionario Moderno. Julio Carballo, Noticias Sumundo.